Las redes sociales tienen edad, claramente no la tienen, no hay ningún límite y así lo demuestra Irina Sternig, así que presten atención en casa, a ver, a ver. Bueno, en realidad es un informe de la Universidad de Oxford que se llama Not to All, como los adultos están reformulando el envejecimiento y está buenísimo esta tendencia en TikTok en Argentina y en el mundo. Los adultos mayores, no abuelos para no estigmatizarlos, mayores de 70, 80, 90 años están siendo influencers de esta edad que también se conoce como tercera y están causando furor. En un punto los empareja con sus nietos porque así empiezan las cuentas, pero hay un montón de cuestiones que están geniales. Este estudio analizó 1.400 cuentas de usuarios que tienen muchísimos seguidores y determinó que trabajan tres temas principales. En primer lugar, desafían los estereotipos de edad, no es el abuelito, la abuelita o la persona que está sentada inmóvil. En segundo lugar, toman en cuenta las vulnerabilidades de la edad, es decir, si usan audífono o bastón, juegan con eso, se ríen y nos hacen reír. En tercer lugar, denuncian discriminación por edad y esto está bueno no solamente para los mayores de 60, sino para cualquier edad. Y por último, y esto nos gusta Silvia, las mujeres lideran la resistencia de los estereotipos con glamour y actitud. Ahí está, siempre frente en alto, siempre. Hay una que se llama, que usan el concepto Glam, que es como glam y abuela, es una abuela tiktoker que usa remeritas cortas y se viste despampanante. Y es furor esta abuela en Estados Unidos. Nosotros en Argentina tenemos varios representantes, pero lo interesante es cómo están haciendo este movimiento contracultural. Y ¿sabes qué? Está muy bueno porque muchas veces cuando vemos que en redes sociales hay una persona adulta o adulta mayor, decimos, ah, se lo debe estar escribiendo el nieto, se lo debe estar subiendo algún nieto, algún hijo, alguien que lo quiere como ponderar en TikTok para ayudarlo. Y no, son ellos y ellas. Así es, y aparte era la red social de los más jóvenes, pero ya un 40% de los usuarios tiene más de 40 años. Y aproximadamente un 20, más de 70, 80. Y tenemos un caso argentino que lamentablemente Belito, que era el abuelo influencer, falleció la semana pasada, pero en menos de un año, él empezó en 2021, logró más de 2 millones de seguidores, impulsado por su nieta. Y la semana pasada, el viernes, cuando falleció realmente un montón de nietos sustitutos, lo lloraron en las redes. Así que vamos a recordarlo, a ver un video de Belito, el abuelo influencer, que nos dio alegrías durante un año. Aquí está. El ciclo del año 2021, deseo saludarlos a los que aprobaron, felicitación. Y a los que tuvieron algún traspié, les digo que no aflojen, sigan adelante y luchen, que van a salir a flote. Es una circunstancia, no hay que preocuparse tanto, hay que luchar y van a probar y van a salir adelante. Chicos, felicidades. Y aprovecho en saludar a todos mis queridos seguidores y no seguidores por esta fiesta. Les deseo muchas felicidades en el año 2022, que sea lo más lindo. Aguante Belito, aguante Belito. Sabés que yo lo conocí hace un tiempo cuando estuve en una fiesta electrónica. En la brecha. Porque fue la fiesta de electrónica con los nietos y las nietas, lo llevaron, fue una eminencia, todo el mundo se acercaba a saludarlo. Y no es que nos burlamos de él, sino que lo admiramos. Y eso está bueno porque está reformulando un poco el prejuicio que hay por la edad y por los creadores de contenido. Y por la interacción, porque siempre nos imaginamos que son prácticamente, a ver, espectadores que no interactúan, que se ponen frente a un televisor, que se ponen al lado de una radio y que reciben, reciben, reciben y tienen tanto para dar. Y las redes así lo demuestran. Así es. Gracias. Gracias.